abierta a la posibilidad de volver al Senado de la República. Manlio Fabio Beltrones es uno de los viejos caciques del PRI, uno de los hombres más, o uno de los mafiosos del viejo PRI, uno de los dinosaurios, y ayer en una entrevista que le hicieron cuando asistió a un evento privado de una fundación que dirige su esposa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, que también fue gobernador de Sonora, dijo que tiene la puerta abierta a la posibilidad de volver al Senado de la República. Las cosas en el país, dijo, no marchan bien, y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Hoy todo el mundo está viendo ante el fracaso que representa la campaña de Xochitl Galvez Ruiz y lo que se prevé, lo que se ve como una catástrofe, hay periodistas como Manlio Fabio Beltrones que quieren regresar a la política activa. Manlio Fabio Beltrones no es una cosa menor, es hablar de palabras mayores. En este país tenemos tres grandes espías y los tres con negro historial. Uno es Fernando Gutiérrez Barrios de Veracruz, que ya murió claramente, y que es uno de los maestros espías, uno de los torturadores más salvajes que ha tenido este país, y salió de la Dirección Federal de Seguridad, que después pasó a ser el CISEN. El otro es Manlio Fabio Beltrones Rivera, que fue su alumno, y uno de sus alumnos más destacados, un hombre que en Estados Unidos fue involucrado en cuestiones de tráfico de drogas, y el otro es Genaro García Luna. En ese nivel tenemos ese nivel de peligrosidad, ese nivel de importancia para los periodistas, reviste un personaje como Manlio Fabio Beltrones. No sé cómo se llevaría, o cuál es su relación con Alito Moreno, tomando en cuenta que los dos son grandes mafiosos, pero anoche amagó con regresar. Manlio Fabio Beltrones es un político mexicano que tiene más de 30 años de carrera en el servicio público. Fue gobernador de Sonora de 91 al 97, y siempre ha estado dedicado a las cuestiones de seguridad. Reaparece en el ojo público justo cuando se discute cómo el PRI, a pesar de sus derrotas, logró arrebatarle en las negociaciones al PAN la mayoría de los puestos de las candidaturas al Senado de la República. Es decir, puede tener una gran oportunidad de volver como senador plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional. Va a volver, bueno, pues todo depende de Alejandro Moreno Cárdenas, que lleva mano en las posiciones del Frente Opositor sobre el PAN. Un Frente Opositor que hoy cambió de nombre, recuerden, ya no se llama Frente Amplio por México. Sí, así que hoy se llama Fuerza y Corazón por México. Este lunes traje su alianza para contender juntos en las elecciones del próximo año. El PRI, el PAN y el PRD anunciaron el nombre del cambio del Frente y las dirigencias nacionales de esos partidos. Déjeme decir, déjeme ver si ya tenemos las portadas de los periódicos. Pero déjeme, por favor, antes de eso, antes de pasar a las portadas del periódico, discúlpenme, antes de apartar, creo que teníamos por allí un video de Manlio Fabio Beltrones que yo les decía, reviste una importancia especial, especial porque es un hombre de los torturadores del sistema, de los mayores espías del PRI y de los hombres que más peligro causaron a este país. Cuando llegó Vicente Fox a la presidencia de la República, él era uno de los principales opositores, dijo que el PAN nunca podría volver a gobernar. Después tuvo una reunión muy extraña con Genaro García Luna y Genaro García Luna lo sometió y a partir de entonces prácticamente se convirtió en una especie de vicepresidente en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Creo que tenemos el video, por favor. No, 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 totalmente, pues justamente es el tema de los rumores, se menciona al César Beltrones que va, va, gustaría el Senado próximamente, está muy fuerte, hasta a nivel nacional. Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré. Era una pregunta. Iría en la boleta, le gustaría hacer programas plurinominal. Era una pregunta. Una más, no más. Es que es muy importante esa parte. Tratar con usted. ¿Me regaló la boleta? Estamos en un evento. En la boleta. En un evento que no se puede echar a perder. Pues ese hombre, ese hombre es Manlio Fabio Beltrones Rivera, originario de Sonora, gobernador de Sonora, senador. Ha sido ocupado todos los cargos, pero todo lo más importante es que es un hombre de mucho peligro. Es un hombre del viejo PRI que aprendió a usar bien el espionaje. Claro, solo fue superado por él. Él como Fernando Gutiérrez Barrios fueron de los hombres superados, de los periodistas superados por Gennaro García Luna, que también inició su carrera en el PRI. Hay que decirlo. La inició en el PRI de Carlos Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari le dio las primeras tareas de espionaje a Gennaro García Luna. Después Cedillo le dio las segundas y en el proceso, en 2000, cuando Francisco Lavacida Ochoa pierde las elecciones presidenciales, Gennaro García Luna fue muy astuto. Se acercó a, no a Vicente Fox, sino a Marta Sagún, Marta Sagún Jiménez, que todavía no estaba casada con Fox. Le vendió todos los secretos oscuros de los PRIistas y Vicente Fox le creó la Agencia Federal de Investigaciones. Recuerdan que era una especie de FBI a la mexicana. Iban a crear una nueva policía. En realidad lo que crearon fue una escuela de criminales para desde donde Gennaro García Luna intentó controlar desde entonces a todos los grupos del crimen organizado. Y así que este hombre, este Manio Fabio Beltrón y Rivera, solo es superado por Gennaro García Luna y por Fernando Gutiérrez Barrios, que era un hombre. Recuerden, igual que Gennaro García Luna, a los que gustaba incluso participar en las torturas, a los detenidos. Ese es el peligro de hombres como este que hoy ven la oportunidad de regresar. Si va a regresar o no, él dijo apenas lo estoy evaluando, lo estoy viendo, pero por lo menos amaga, lo deja entrever, pero todo será cuestión de alito. Y creo que ya tenemos las primeras planas antes de que llegue el presidente de la República. Todavía es temprano, regularmente el presidente llega como a las siete, pero por favor podemos empezar con las primeras planas de los árboles.